¡Hey pecero! ¿Qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Bomberground Reborn. Yo solo espero que estéis disfrutando del juego y si todavía no sabes qué juego es, descárgatelo que está en iOS, Android y en Steam. Disfrútalo y sobre todo disfruta del vídeo de hoy. Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy peceritos, este vídeo quiero que sepáis que es muy interesante para todas las personas que jugáis Bombergrounds. Lo primero de todo es ir a las cositas diarias, conseguir esto, pillar esto, 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 ir a la tienda. Ostras, no paran, no paran, qué pedazo de ofertas macho. Al final de verdad me lo voy a comprar absolutamente todo. Bueno, vamos con lo interesante. Van a agregar, peceritos, sí o sí, un sistema de código de creador. Pero esto va a tardar un tiempo. ¿Cuándo? Todavía no se sabe, ¿vale? Porque eso es una cosa que no depende únicamente de ellos. Pero vosotros ya sabéis que si vosotros vais a la tienda, pues ya lo veis. O sea, no es una cosa que en este vídeo sea ¡Ojo! Esto es brutal, no sé qué. No, no, no. Esto está aquí. La memoria del juego va a ser optimizada. ¿Eso qué significa? Pues que el juego va a ir todavía más fluido. Hay algún momento quizás que te pega un pequeño lagazo, pero eso es normal realmente en todos los juegos. El problema es cuando en todas las partidas pasa. A mí, en particular, no me pasa. Pero básicamente los servidores los van a mejorar. Así que guay. Se va a agregar un temporizador en la pantalla de mantenimiento. O sea, cuando haya mantenimiento, no simplemente van a poner ahí estamos en mantenimiento, prueba más tarde. No, no, no. Va a haber ahí un contador, un temporizador. Y esto es muy guapo. Se van a agregar ofertas aleatorias de animales que se pueden comprar en la tienda. O sea, tú ahora mismo vas a entrar en la tienda. Esto, peceritos, todavía no se sabe cuándo va a salir, ¿vale? Pero esta próxima actualización, este próximo parche, pues va a traer todo esto que os acabo de decir, ¿vale? Tú entras aquí y en vez de salirte una caja, de tanto en tanto te va a salir para que compres directamente un animal. O sea, como me salga que me puedo comprar a Kong, me vuelvo loco. Y ahora se viene la corrección de los bugs, ¿vale? De los bugs, cositas que están fallando actualmente. Se corrigió un error de carga del 15% y otros problemas de inicio de sesión. Lo del 15% le ha pasado a muchísimas personas y vosotros mismos me lo estáis diciendo bastantes veces por las redes sociales. Así que en la próxima actualización de Bombergrounds se va a arreglar. Se corrigió que algunos textos fueran demasiado grandes en algunos idiomas. Es verdad, hay veces que vosotros incluso me enviáis capturas de pantalla o incluso yo algún texto en español lo veo como muy grande. Y digo, ¿y esto? Se corrigieron las desconexiones durante el juego. Ya sabéis que a mí ya casi no me pasa, ¿vale? Una de cada 100 partidas se desconecta el juego. Pero bueno, es lo que hay. Pues esto lo han arreglado. Se corrigieron los controles del joystick que se atascaban. En el móvil sobre todo, vosotros me decíais que a veces se os quedaba trabada la pantalla. Pero no la pantalla, sino el movimiento del animal. Y es porque supongo que cuando tú estás en movimiento, pues el joystick se reiniciaba. Por lo tanto, tenías que volver a darle a la pantalla. Esto se ha corregido. Se corrigió el recorte en algunos cosméticos. Yo no sé si es sobre todo porque cuando tú inicias una partida y vas con una skin, a mí por ejemplo, con esta no, pero con la skin del demonio, pues a veces se ve un poquito como a través de esa skin. Corregido. Se corrigieron bloqueos en Atrapalpato y pelea de equipo. No sé qué tipo de bloqueos son, pero oye, corregido. Se corrigieron los caracteres no latinos que eran inconscientes junto a los caracteres latinos. O sea, supongo que habrían palabras que no estaban en español, ¿vale? Pues las han puesto en español. Y a la inversa. Corrigieron problemas de memoria y registro del registro en Match Log, ¿vale? El registro de batallas de toda la vida. Hay veces que tú vas a mirarlo para ver cómo ha ido o contra quién has jugado y te aparecía directamente en las partidas de hace cuatro días. Y tú dices... Se corrigió que la habilidad cuerpo a cuerpo se atascara al cargar. A mí eso nunca me ha pasado, pero lo tenemos corregido. Me acaba de saltar esto, pues oye, oye. Mira, 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 mira. 199 bombas. ¡Me queda una! Por cierto, ¿qué nivel del Bomber Pass tenéis? Yo nivel 62. Bueno, 63 ya casi. Estoy a puntito del nivel 70. Y conseguir cajas grandes gratis y la skin The Lost Adventure. Se corrigieron problemas con las tablas de clasificación que no se mostraban correctamente. Corregido, let's go. Se corrigió un error visual en la liga de trofeos de chat. No sé qué tipo de error era ese. Yo sé que había un error, por ejemplo, que era solo visual. No sé si es este, quizás sea este, en el cual tú veías a una persona que tenía 10.000, pues de repente tenía 20.000. Y tú, ¿cómo has subido tan rápido? No, no, no. Era solo visual. Yo una vez flipé porque, claro, vi al top 1 con 40.400 copas y yo... ¿Qué ha pasado? Se corrigió el selector de emoji que tenía un recuento incorrecto. Vale, pues supongo que el recuento incorrecto sería, pues, que si tú realmente tienes 10 emojis de 70 y pico, pues te ponía 54. Y se corrigió el avatar en el lobby que a veces no cargaba. Recuerdo, vale, y esto es una cosa que me gusta mucho, que depende de la skin que tú lleves, es el logo, el icono de tu jugador, ¿vale? De tu perfil. Yo, por ejemplo, ahora voy aquí y me pongo esto y automáticamente se me cambia, ¿vale? Entonces, esto me parece espectacular. Me parece de lo más guapo, la verdad. Y esto sería, ¿vale? Me vuelve a salir esto, pero creo que era... Vale, 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 vale. Es la oferta. Me sirve. Siempre que haya alguna nueva actualización de Bombergrounds, os la voy a traer en el canal, ¿vale? Es importante que vosotros sepáis qué es lo que va a venir cuando haya el próximo mantenimiento y la próxima actualización. Así que, peceritos, dejar ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. ¡Jiji! ¡Brr! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!